Autoridades estatales de San Luis Potosí encabezaron una ceremonia conmemorativa por el 53 aniversario de la creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Fue el titular de la Coordinación de Operación Territorial de la CONAFE, César Vázquez Jiménez, quien resaltó el trabajo realizado en la entidad, sobre todo en las comunidades. Hemos hecho una mancuarda importante para que el modelo pedagógico del CONAFE, que es la relación tutora, se expanda más allá de lo que el CONAFE hace, se expanda hacia el ámbito de la educación con los maestros de preescolar, primaria, secundaria, en los servicios irregulares. En mis oficinas centrales, el San Luis Potosí es un referente de coordinación y vinculación entre CONAFE y las Secretarías de Educación. De esa forma también destacó lo realizado para disminuir los índices de analfabetismo que se presenta en las comunidades. Todos y cada uno de los actores que sumados podemos ir mejorando la calidad en la educación en cada de nuestras comunidades. Hemos realizado un fuerte trabajo, señor gobernador, con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos, para ir trabajando con ellos y garantizar que ni una sola persona en las comunidades que tenga la necesidad de estudiar y de aprender se garantice. Y con ellos la alfabetización de cada uno de ellos para conseguir su certificación. En el evento estuvieron presentes estudiantes que a la par se preparan para continuar con este esquema y su implementación en las partes más alejadas de las ciudades. Son el referente del involucramiento que esta juventud tiene aquí en el Estado, que realizan esta doble labor educativa en el sentido de garantizar, llevar la educación a las comunidades, pero también son jóvenes que están preparándose en su proyecto de vida, en su formación profesional para posteriormente incorporarse. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.